Del 27 al 30 de agosto se realiza en Bogotá el segundo gran salón de subsidio de vivienda ColSubsidio en el Teatro de Artes G12. El visitante encontrará asesoría personalizada e información de subsidios de vivienda que ofrece ColSubsidio, estudios de créditos hipotecarios, cartas de preaprobación del crédito y proyectos de vivienda que aplican a estos subsidios. En esta muestra se encuentran cinco importantes constructoras de la ciudad junto a la Secretaría del Hábitat. Especialmente la gente va a pasar por la asesoría de subsidios, les van a indicar cómo es el proceso de subsidio de vivienda, pasan aquí al área de proyectos de vivienda y conocen todos los proyectos y los valores de los mismos, fechas de entrega y finalizan aquí en crédito cuando ya saben cuál es el valor que requieren para su vivienda y se llevan pues ya toda la cotización de su vivienda nueva, todo el proceso finalizado. En la parte de crédito hipotecario vamos a encontrar financiación de vivienda hasta 180 meses, hasta 15 años con una tasa del 0.75. Carta de preaprobación inmediata, la gente ya se va con el valor exacto que le prestaría ColSubsidio para su vivienda nueva. Nosotros en este momento tenemos más o menos unos de ocho a diez proyectos dentro y fuera de la ciudad. Manejamos interés social y manejamos viviendas ya mayores de 200 millones de pesos. Tenemos la facilidad que apoyamos al cliente en todo el proceso de la compra, desde el crédito, desde el subsidio, cuota inicial, hacemos recorridos, tenemos rutas, entonces acompañamos al cliente desde el inicio hasta el final de la compra. Y la facilidad que damos es financiar lo que le queda de cuota inicial de aquí a la entrega del proyecto. Manejamos unas entregas de proyectos de diez meses, doce meses, dieciséis meses, dependiendo. Cualquier persona que esté interesada en conseguir vivienda, esa es la oportunidad, las ventajas son muchas, no necesita muchos ingresos, no necesita tener un ahorro programado muy grande porque puede acceder aquí a los subsidios que tenemos y tenemos proyectos a la medida de todas las personas, como explicaba antes, desde interés prioritario, desde 45 millones en adelante.